En su opinión, ¿qué importancia tiene el calendario para entender la propuesta cultural y espiritual de Anábal? Yo así como diseñador le diría que es la interfaz de la cultura. La interfaz de la cultura, tremenda definición, pero ahora no puede producir. Y la interfaz es el modo de conducirse, de articularse, la forma en la que uno tiene el código, por así decirlo, para poder formar parte del sistema cultural. El elemento mediador, lo que conecta las cosas, el lenguaje, el lenguaje, digamos. Digamos que una cultura necesita de un lenguaje que conecte sus partes, que articule sus partes. Por ejemplo, nuestra cultura tiene problemas en ciertas áreas, por deficiencia del lenguaje. Estaba hablando con José Luis de eso ahora, hace un momento. Este, tú me mencionabas que vivimos, la verdad, en una cultura muy poca. Pero bueno, te pongo un ejemplo. Aquí mismo en México, el índice de divorcio está por encima de 50. ¿Qué tal en países alrededor de México, por ejemplo, en Cuba, está por encima de 60, 64? Es decir, más de prácticamente dos tercios del gesto de la institución se deshace, pero con toda la carga del problema que genera. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es tan fallida una institución que por otro lado debe ser central? ¿Por qué es la base de la estabilidad de la familia, por lo tanto de los niños, luego de la sociedad? ¿Por qué es tan fallida? Por falta de articulación del lenguaje. Hay hipocresía en el lenguaje. Se dice que las cosas deben ser así, pero estamos viendo que no, que deben ser así. Que no funciona el modelo. Hay que cambiar cosas en el modelo. ¿Ves? Por ejemplo, te lanzan una idea de moralidad que está reñida por la biología. Una idea de fidelidad que depende de lo que dice la Biblia y no lo que dice tu miembros, tu corazón. Eso pasa cuando una cultura vive mucho tiempo y empiezan a desgastarse sus instituciones. Empiezan a torcer. Luego la cultura necesita un elemento de retroalimentación, de probación. Es decir, probar si la cosa funciona o no. Y necesita también una casta de personas o una institución o algo que tenga suficiente ascendiente moral, e incluso si es necesario físico, para imponer cambios. Les pongo un ejemplo. En el viejo mundo, en varias ocasiones fue necesario hacer cambios en las civilizaciones. Porque las cosas se van enclerosando. Por ejemplo, el calendario de los... El sistema numérico de los mesopotámicos era perfecto en su momento, que llegó un momento que ya no funcionaba. Era un arrastre. Hubo que cambiar eso. Esos cambios veneraron piernas. No se podían hacer de manera suave. Porque estaba faltando un elemento cultural que fuera más allá de esos detalles. Y que absorbiera las diferencias y las canalizaba. Finalmente, una cultura es un sistema energético. Entonces, tiene que haber un elemento que absorba esas tensiones energéticas y las canaliza, porque de otro modo hay rupturas. El calendario de Náhuatl era ese sistema. Era ese sistema que absorbía tensiones sociales y las canalizaba. ¿Quién me pone un ejemplo del funcionamiento del calendario como canalizador de revoluciones? Pero voy a presentar como a fin. Si analizan la historia de que hay un mundo, van a ver que aproximadamente cada mil años, y eso dio origen al mito del milenio, hay una gran guerra que terminaba con quemas de bibliotecas y demás, y cambia la religión. Por ejemplo, judaísmo, primero, no sé, o civismo, judaísmo, cristianismo, y dan cosas así. Entonces, es decir, hay un ciclo, hay una pauta. No es por gusto, no pasa arbitrariamente, sino que hay una pauta social detrás. Puesto que no importa que haya un profeta, si la sociedad no está preparada, se ha causado. Linchan a profeta y nadie se enteró de lo que pasó. ¿Ves? En cambio, si la sociedad está preparada, una gotita de agua allá, colma el. ¿Ves? Luego, hay una pauta de transformación social, pero también, sin duda ninguna, esa transformación involucró mucha guerra, hay muchos muertos. Luego, no está perfectamente resuelta la transformación social. Si analizan el caso de Náhuatl, van a ver que también había tensiones, y que aproximadamente cada mil años hubo grandes sismas en la civilización. ¿Quién me menciona de algo que pasó aproximadamente cada mil años y que es muy dramático? Sismas. Cambios. ¿A qué habla? El abandono de algunas ciudades. Abandonos de ciudades y culturas enteras. Completas. Y zonas culturales completas. Es decir, el abandono de modelos de vida. Sin embargo, cuando analizamos, por ejemplo, cómo se abandonaron las ciudades mayas o teotihuacán, vemos que ese abandono no fue cálculo. Ese abandono fue conducido. Estaba propiciado por, por ejemplo, Teotihuacán. ¿Se iban a otra ciudad? Se iban a otro lado, obviamente. La gente no se suicida, pero se iban a otro lado. Y empezaban de nuevo, pero cambiando muchas cosas. Por ejemplo, uno de esos abandonos fue, después del Chitle, recomenzaron de nuevo las gentes que vivían por esta zona. De hecho, se fueron lejos para la zona de Teotihuacán. Pero cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, en la época Olmeca, más o menos en el Vila antes de Cristo, hubo un enorme cambio. Entonces, la ciudad de San Lorenzo dejó de funcionar y se alzó a otra, más moderna, que hoy llamamos Olmeca, pero con respecto a la época era una gran diferencia, que fue en la venta. Y que tuvo también su periodo y así sucesivamente. Estos cambios en Mesoamérica también son psíquicos. Pero les decía que en Teotihuacán, por ejemplo, hay 530 más o menos después de Cristo. Se ha calculado, hubo un enorme incendio. Lo interesante es que este incendio fue completamente compartimentado. Pusieron barricadas de arena y cosas entre los edificios que no tenían que se quemaran. Por lo tanto, no fue una guerra. Fue algo sistemático, organizado y consciente. Pero fue un cambio muy doloroso también, porque mutilaron las estatuas. Al principio de la arqueología de México, todavía hay muchos arqueólogos que piensan que es evidencia de lucha entre dos bandos religiosos. Pero si te pones a ver, las estatuas que hicieron a continuación eran exactamente iguales a las anteriores. Con el mismo simbolismo, la misma religión. Pero no hubo cambio religioso. Simplemente hubo un símbolo dramático de cambio de edad. Y luego, por ejemplo, los mexicas que estaban dispuestos a sacrificar un templo entero y a enterrar de volver a hacer otro al cambio de edad. Lo cual no significaba que hubiera venido un pueblo de fuera a combatirlo ni nada. Luego, hay que tener mucho cuidado, cuando analizamos las evidencias de cambios sociales en Anáhuac, de no aplicar las interpretaciones propias del viejo mundo. Porque en el viejo mundo, efectivamente, casi siempre esos cambios implican guerras. Y casi todas son guerras ideológicas. Pero en Anáhuac sigue la misma ideología y la misma fe, absolutamente. De hecho, no surge en las lenguas de Anáhuac la palabra religión. Para distinguir a la de contrario. No surge en las lenguas de Anáhuac el concepto de aquellos tienen una religión falsa y yo tengo la verdadera. Eso no surge. Lo cual significa que esas tensiones jamás llegaron al grado de hacerse ontológicas. O de hacerse filosóficas, si quieres. Pues bien, el calendario fue la institución que canalizó esas tensiones. Eso era lo que estaba faltando en el viejo mundo. ¿Quién me pone una muestra de cómo el calendario funcionó para eso? Primero, el hecho de que sea cíclico significa que era calendario. Así de sencillo. No se podía escapar de un ciclo calendario. Segundo, el calendario tenía previsto una institución revolucionaria en su interior. Complicada, pero revolucionaria. Ya lo tenía previsto. Los cambios de cada 52 años. Los cambios de cada 520 años. Que eran cambios del simbolismo. Es como si cambiaran de calendario cada 520 años. Seguía el mismo calendario. Pero empezaba otro modelo simbolico. Y eso es lo que trae tanto dolor de cabeza a los antropólogos. ¿Ves? Porque cuentan evidencias dispersas. Y por lo general, los antropólogos no tienen la paciencia de ubicar esas evidencias en una tabla cronológica. ¿Ves? La primera es, son varios calendarios. Si pones a considerar, no solo son diferentes, sino también. Distantes en el tiempo. Y el tiempo, cuando estamos tratando de calendario, es un factor importantísimo, porque el calendario es un mecanismo que pide. ¿Ves? Bueno, ese sistema, a ver si nos da tiempo a estudiarlo hoy, se llama mecanismo de rotación de cargadores. ¿Ok? Y era una fórmula para canalizar tensiones dentro de la sociedad. Y por supuesto, derivada de esa fórmula, hay otro mecanismo que se llama, hoy le llamamos profecía maya. Que no es más que una manera de prever cosas. No se trata de que las cosas van a pasar así porque lo dicen mágicamente los dioses. No. Se trata de que los sacerdotes estaban previendo la evolución de la sociedad. ¿Ves? No digo que esto resolviera 100% las tensiones que se crean. Pero definitivamente Anáhuatl nunca estuvo involucrado en una guerra por el estilo de la que pudo haber, no sé, entre Asiria y Egipto. O sea, ¿cada 520 años hay tensión en la sociedad? Las tensiones se van acumulando. Lo que hay cada cierto tiempo son rupturas. Tensiones siempre. ¿Qué cosa es tensión? Tensión es rozamiento. Es como un motor. Un motor, pues está funcionando, pero no funciona de una manera absoluta y pura. Al mismo tiempo está generando calor, ¿sí o no? Sí. Bueno, imagínate, esa rueda que está dando vueltas y vueltas y vueltas genera su calor y ese calor se va acumulando y va desgastando el material. Después de tantas vueltas se rompe, ¿sí? ¿Las profecías que son cada 20 años liberan también esto? 20 años es un ciclo profético. Hay otros. Hay varios ciclos. El ciclo profético podía ser tan largo como milenarios. La cuestión es esta. Si tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo, los cristianos tienen una profecía autocumplida, la del retorno del Mesías. Esa profecía, pues, la misma gente trata de cumplirla. Y entonces, ¿qué generó esa profecía a partir del siglo XIX? El movimiento adventista. Que finalmente ha contaminado incluso a la Iglesia Católica que tiene ramas adventistas. No hablo de la religión adventista, sino de todo un movimiento que hubo en esa época donde caen casi todas las religiones. Cristianos, ¿ves? Que reconocen a Cristo. Están esperando el advenimiento. Dentro de un siglo más o menos ya se puede prever qué movimiento va a predominar. Un movimiento de tipo metodista. O un movimiento de reanálisis, estudio. ¿Por qué? Porque nos vamos a alejar de los dos ceros, o de los tres ceros, que son el emblema del ciclo para los cristianos. Cuando Jesús dijo, yo regreso en el Ayón, yo regreso cuando se cumpla el ciclo. Ayón es el ciclo de mil años. ¿Ves? Entonces, ¿a dónde voy? Claro, las religiones han tenido en cuenta la posibilidad de que al involucrar el factor calendárico y cíclico en la religión, podemos canalizar la energía de la gente. Generar esperanzas. ¿Ves? Autocumplir la profecía y esto se genera un sentimiento de satisfacción. Eso se dio con particular intensidad en Anáhuac. Ahí es lo que queremos ver ahora. Bueno, ya está, ¿no? Repaso. Ya saben que el calendario de Anáhuac, esto es pura pregunta. Se compone de dos ciclos básicos de... 13 números. 13, ¿qué? Números. 13 números y 20 ciclos. Y 20 ciclos. Que componen 260... ¿Quiénes o 10? ¿Tonales o quínes? ¿Bien? Y que un tonal o un quínes es prácticamente lo mismo que un día natural. Hoy vamos a ver que no es exactamente lo mismo. Pero puedes considerar que un tonal o quínes es un día. Solo tanto, todo día, con toda fecha, que se componían un número y un ciclo. ¿Bien? Pero como solo tenemos 260 combinaciones o tonales, y la verdad el ciclo natural estándar es el año, que tiene 365, hacía falta mezclar el año con ese ciclo. Vamos a llamar en este ciclo año sagrado. Pero su nombre real en Nahuatl, ¿cuál es? Donal o Wali. Y en Maya moderno, en Maya actual, Sol. ¿Bien? ¿Y cómo se llama el año de la naturaleza? El año solar, en Maya, Haab. Así que, un año, es en Maya, un Haab. ¿Y en Nahuatl? Chiwi. ¿Y mide cuánto? 365. 365 días y un pico. ¿Bien? Vamos a quedarnos en estos 365 días. A combinar 365 con 260. Obviamente tenemos dos ruedas diferentes que empiezan a rotar. Y pasa exactamente lo mismo que a combinar 13 con 20. Exactamente lo mismo. Entonces, tonal, povalio, ¿qué era? ¿Es esto? La multiplicación de 13 números por 20 signos. Tonal, ¿qué significa? Bueno, tonal. Combinación. ¿Y povalio o toali? Cuenta. Así que la cuenta. ¿Una cuenta? Sí, los días. Ahora bien, ¿qué ciclo se forma al combinar el tonal, povalio, con el chiwi? ¿O hao? ¿Eh? Fogonau. El ciclo de 52 años, cuyo nombre propio no es Fogonau. ¿Cuál es? Chumalpili. Chumalpili. ¿Qué significa? Togremus. En Maya, Bu. Chaco. Chaco. ¿Y cualquier 52? ¿Por qué? Ok. ¿Por qué 52 años? A ver, ¿qué pasa a los 52 años? El patán con 52. Se encuentra al primer año. Exacto. Si el primer año de esos 52, comienza la combinación, hola Rosa, de que la combinación del primer número con el primer signo. ¿Cómo se llama la combinación del primer número con el primer signo? En agua, ¿qué? Tonal. Es un tonal. Pero la primera combinación del tonal, ¿cómo se llama? ¿El primer tonal? Uno, si parte. Se, si, parte. Uno, si parte. Se, si, pa, teli. ¿Bien? Digamos que así se llama el primer día.